Historia del voleibol El nombre de voleibol en español es su variante voleibol, voleibol, volevolea, voley, deriva del inglés volebal y hace referencia a una disciplina de más de 100 años de existencia que fue creada en 1895 por William H. Morgan, director de educación física en la asociación Jumay Christian Association, Inca de Estados Unidos. Originalmente se llamaba mintonete, pero durante una demotación notaron que el voleo del balón sobre la red describía la esencia del juego y por eso lo comenzaron a llamar voleibol. En 1952 la asociación norteamericana de voleibol unificó las palabras para denominarlo de manera oficial voleibol. El voleibol es un deporte que se juega en una cancha dividida a la mitad por una red donde se enfrentan dos equipos de 6 jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste en pasar el balón por encima de la red para que toque el suelo del campo contrario sin que el contrincante logre alcanzarlo, se juega golpeando e impulsando el balón. Cada equipo tiene un máximo de 3 toques para pasarlo al campo contrario. Los jugadores de un mismo equipo derrotan su posición a medida que van ganando puntos. Creador del voleibol, William G. Morgan era el director de educación física de la Inca. En 1870 nació William G. Morgan en Luxport, Nueva York. Durante su infancia asistió a la escuela pública y trabajaba en el astillero de su padre a orilla del viejo canal de Erie. En 1981 Morgan ingresó a Germany Preparatory School en Massachusetts, donde conoció a James Nassimi, en ese entonces profesor de educación física de la Inca y creador del baloncesto. Nassimi quedó impresionado con la habilidad atlética de Morgan y lo alentó para que continúe su educación en la Escuela Internacional de Capacitación de la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, actualmente llamada Springfield College. En 1984 Morgan se graduó, momento en que comenzó la historia del voleibol. Origen del voleibol En el año 1895, William G. Morgan sumió como director de educación física de la Inca y se encontró con un problema de vía proporcional al ejercicio sin que fuera demasiado agresivo o intenso. Notaba que el juego de baloncesto, a pesar de ser muy popular, resultaba demasiado agotador. Quería una alternativa en la que no fuese necesario dar tantos golpes o sacudidas, de modo que se adaptara a un público más amplio. Morgan tomó ideas de diversos deportes, como la pelota del baloncesto, la recta tini, el uso de las manos del balonmano y el concepto de entrada del béisbol. Así creó una disciplina que dominó Mintonete. Un año después, el juego Mintonete resultó muy popular y obtuvo una audiencia en la conferencia de lectores físicos de la Asociación Ica, celebrada en Massachusetts. Ahí, el Dr. Alfred Hasta, profesor de Springfield College, observó que lo más destacado del juego era el voleo del balón sobre la recta, por eso sugirió o rebautizar a la voleibol. En los orígenes, el Mintonete resultaba bastante diferente al desempeño del voleibol que se le conoce en la actualidad. Se jugaba en una cancha más pequeña, con un balón muy pesado, en una recta más baja y demasiados jugadores que golpeaban el balón una cantidad ilimitada de veces. Aunque Morgan probablemente no lo imaginó en aquel momento, décadas más tarde, el voleibol se convirtió en la segunda disciplina de equipo más popular del mundo después del fútbol. Morgan murió en 1942, William Morgan School, una escuela primaria en Ollol, que fue nombrada así después de su muerte. Crecimiento mundial del voleibol A medida del siglo XX, el voleibol ya se jugaba en todo el mundo. En su inicio, el juego de voleibol alcanzó amplia aceptación gracias al apoyo a la difusión de la asociación Inca, adelantada por dos escuelas profesionales de educación física, Springfield College y George William College. Al comienzo de 1900, Canadá fue el primer país extranjero que adoptó el juego como deporte para ser practicado en diversas instituciones. Pronto le siguieron Japón, 1908, y Filipina, 1910, donde fue incluida en el programa en los primeros juegos de Lejano Oriente, en 1913. Así comenzó su expansión a nivel mundial. En 1914, fue incluida en el programa de educación y recreación de la Fuerza Armada Norteamericana. En 1916, la Inca logró que la poderosa asociación ACAA, National College Athletic Association, contribuiera a la rápida difusión del voleibol entre los estudiantes universitarios de Estados Unidos, a través de la publicación de una serie de artículos sobre su reglamento. Ahí se anunció, por ejemplo, que el número de jugadores por equipo se limitaba a seis. Más tarde, en 1922, se limitó a atletas el número de toques del balón por jugada. Sin embargo, hasta el principio de 1930, el voleibol resultó en un juego de ocio y recreación, con pocas presentaciones competitivas a nivel mundial y con un reglamento que varía según el país donde se jugaba. En 1947, se creó en Francia la Federación Internacional de Voleibol, FIG. Esta organización mundial se encargó de regular las normas a nivel competitivo y de celebrar encuentros de manera periódica. En los Juegos Olímpicos de París, en 1924, se jugó por primera vez al voleibol tradicional como deporte de demostración, pero recién, en 1964, pasó a formar parte de las especialidades olímpicas en el encuentro celebrado en Tokio. Hoy, el voleibol es uno de los deportes populares más practicados a nivel mundial, con competiciones como el campamento mundial FIG, la Liga Mundial FIG, el Gran Premio Mundial FIG y los Juegos Olímpicos. Es un deporte competitivo de alto rendimiento físico y técnico que presenta alguna variante aceptada de manera oficial. El voleibol de playa se juega sobre la arena y desde 1996 forma parte de la disciplina olímpica a partir del encuentro celebrado en Atlanta, que contó con un estadio construido especialmente sobre la playa. El voleibol sentado se practica especialmente entre los deportes de personas con discapacidad y en 1980 fue incorporado en los Juegos Paralímpicos. El voleibol